Hola, ¿qué tal? ¿Ya contestaste el test de liderazgo? Espero que sí, porque ahora lo que vamos a revisar son los resultados y cómo podemos mejorar en tu área de liderazgo. El primer factor es el interés por el desarrollo profesional de los colaboradores y se refiere a que nuestro trabajo como líderes es poner las mejores condiciones para que el colaborador se sienta en un ambiente propicio para mejorar constantemente. El segundo factor es la mejora del rendimiento. Es nuestro deseo de que las personas crezcan con nosotros, crezcan en la organización y no buscar correr personas por correr o desanimarlas para que renuncie, sino quedar todo de nuestra parte para salvar a un colaborador. El tercer factor es seguir una evaluación diagnóstica y planificación en el desarrollo de colaboradores. Es tener herramientas administrativas para identificar y comunicar las áreas de fortaleza y oportunidad que tiene el colaborador. Es una herramienta que me permite señalar con claridad al colaborador qué es lo que necesita hacer para mejorar y para hacer las cosas cada día mejor. El cuarto factor es la personalización y el uso de feedback eficaz. Es la manera de dar nuestra alimentación clara y de manera asertiva con el fin de mejorar y no de hacer sentir mal a las personas. El quinto factor de liderazgo es la formalidad. Es preguntar si realmente hay reuniones personales de desarrollo de manera formal, dedicando el tiempo y la actitud para ello. El factor número seis es la escucha activa y asertividad. Es escuchar profundamente lo que dicen las personas y no solamente oír, sino prestar toda la atención en lo que la persona me está diciendo. Y el último factor, es el factor número siete, es la implementación de programas de mejora y seguimiento. Es enfocarme en crear un plan de capacitación para aumentar los conocimientos, mejorar habilidades y cambiar actitudes en mi equipo de trabajo. Entonces, ya conoces los ciertos factores de liderazgo, ya viste en dónde estás más bajo, haz un plan de acción para mejorar tu liderazgo en tu vida y en tu empresa. Hasta la próxima.